Con el paso de los años, el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades han representado nuevos desafíos cuando hablamos del transporte. Son diferentes los medios de transporte que podemos utilizar para recorrer las ciudades. Desde patinetas, bicicletas, motonetas, motocicletas, carros, autobuses, tranvías y uno de los más eficientes, el metro. Hoy vamos a hablar de este último, uno de los medios de transporte que revolucionó la manera en que recorremos las ciudades. Aunque no hablaremos del metro en general, sino de uno en particular que se ha llegado a considerar uno de los mejores del mundo. El metro de la Ciudad de México. No olvides que puedes descargar la transcripción gratuita de este video en el link en la descripción. Para empezar, ¿dónde se inventó el primer metro del mundo? Bueno, el primer metro del mundo se inventó en Londres por un grupo de ingenieros liderados por Charles Pearson. En esa época, la ciudad crecía mucho y el tráfico era un gran problema. Fue por eso que en 1863 se inauguró el primer tren subterráneo del mundo, conocido como London Underground. Esto ayudaría a las personas a recorrer mayores distancias en un menor tiempo. ¿Cuándo llegó este invento a México? En México, este revolucionario invento llegó casi un siglo más tarde, en el año de 1969. En ese entonces, la Ciudad de México era una de las más grandes del mundo y necesitaba de un medio de transporte que ayudara a las personas a moverse de una manera más rápida y barata. Fue en septiembre de ese mismo año que se inauguró la primera línea del metro de la Ciudad de México, la Línea 1, también conocida como la Línea Rosa. Esta línea recorría desde Chapultepec hasta Zaragoza. Desde aquel año, el sistema de metro de la Ciudad de México ha crecido y se ha vuelto una parte esencial en la vida de los capitalinos. De hecho, el metro de la Ciudad de México es uno de los más baratos del mundo. El trayecto cuesta tan solo 5 pesos, lo equivalente a un tercio de dólar. El metro de la Ciudad de México recorre alrededor de 227 kilómetros, con un total de 195 estaciones, repartidas en 12 líneas que atraviesan la mayor parte de la ciudad. Alrededor de 4 millones de pasajeros usan este transporte al día. Y algo muy singular del metro de la Ciudad de México es que cada estación tiene su propio símbolo. Y hay una razón detrás. Si quieres conocerla, te contaré más adelante. Pero recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de nuestros videos. ¿Es verdad que el metro de México es uno de los mejores del mundo? Según el ranking hecho por Essential Living, sí. El metro de la Ciudad de México es considerado como uno de los mejores del mundo. Junto con el metro de Tokio, Seúl, París, Nueva York y algunos más. Este ranking toma en cuenta como criterios el precio del boleto, la cantidad de líneas, la cobertura en la ciudad y la facilidad de uso. En el caso del metro de la Ciudad de México, algunos criterios en los que se vio favorecido son los siguientes. El precio del boleto. Bueno, aunque ya no se pueden comprar boletos en este metro, es verdad que el precio del trayecto es muy barato si lo comparamos con otros metros del mundo. La cantidad de líneas y cobertura. Tiene muchas líneas y estaciones que se encuentran en la mayor parte de la ciudad. Frecuencia. Los trenes pasan rápido, especialmente en horas pico. Claro que no todo es de color rosa. Y aquí te mostramos algunas desventajas de este metro. Desventajas del metro de México. A pesar de su cobertura y precio accesible, el metro de la Ciudad de México también tiene algunos problemas. La Ciudad de México es una ciudad muy, muy poblada. Y esto se nota cuando es hora pico, ya que hay demasiadas personas en los vagones. Además, en algunas estaciones pueden haber retrasos en las horas pico. Como habíamos mencionado antes, tiene una amplia cobertura en la Ciudad de México. Pero aún hay lugares en los que podrían haber estaciones mucho más cercanas. Lo que sí se puede agradecer de este metro es que es fácil de usar. Tanto para los turistas, las personas que no hablan español o las personas que no saben leer. Esto gracias a los íconos en cada una de las estaciones. La iconografía del metro de la Ciudad de México. Una de las características distintivas de este metro es su sistema de iconografía. Esos pequeños símbolos que acompañan los nombres de las estaciones. Este sistema fue creado por el diseñador gráfico Lance Weeman. El mismo que se encargó de los logos de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. La intención de esta iconografía era la de facilitar el uso del metro para el usuario. Ya sea que fuera un turista, una persona que no hablara español o una persona que no supiera leer. Ninguna de estas opciones debía ser un impedimento para poder desplazarse fácilmente con ayuda de los símbolos en el sistema de metro de la Ciudad de México. Tanto el nombre como el símbolo de cada estación se relaciona con la historia, los edificios, los monumentos o las características principales del lugar en donde se encuentra la estación. Este sistema iconográfico ha sido reconocido a nivel mundial y es algo muy distintivo del metro de la Ciudad de México. ¿Te gustaría viajar en el metro de la Ciudad de México? ¿Qué te parece su sistema de símbolos? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!